Petita, usted va a ir vestida con su atuendo a la asamblea. Uno de los ejemplos que le puedo decir, hace como seis años atrás, yo estaba vestida normal, así como occientado, como yo le digo. Llegó un momento, hasta en sueños, vi lo que es reflejo cultural. Pero lo que más me motivó a hacer ese cambio fue mi madre. Porque en esos momentos, cuando antes de que ella falleciera, ella me dio todo lo instrumentario, me dice, aquí están, tu decisión es tuya, aquí está la argolla que tú puedes ponerte, yo te lo estoy dando para que si tú decides, esa va a ser tu decisión. Yo, después de que ella falleció dos años después, me puse a ver, es cierto, es mi cultura, es donde yo me he basado toda mi vida, tratando de ver y conquistar lo que es el mundo del empoderamiento de la mujer. Y no solamente el turismo, sino que también el trabajo de ser madre, de ser hija, de ser abuela, como lo he dicho siempre, eso hace de que uno se sienta orgulloso. Por parte de que Panamá es un folclor de etnias, y yo pienso que esto es mi atuendo, donde yo me siento orgullosa de lo que yo sé. Yo voy a estar vestida así, identificada con mi identidad. Te felicito por eso. Gracias. El día de la instalación de la asamblea deben vestir de blanco. ¿Cómo va a ir petita ese día? Bueno, lo que es esto, es como una camisa, o como una blusa, pues una blusa. Esto puedo comprar lo que es blanco, y acá la parte blanca también, y en costura, a mano, todo es a mano. Una mola hecha blanca. Hecha en blanco, sí. En fondo blanco, todo así. Pero el pañuelo dice, no, ese es rojo. Pero yo digo que eso sí puede ir así como está. Porque no es solamente el atuendo, sino lo que yo soy. Eso es lo que me identifica, como dije antes, como parte de lo que es Panamá. Y eso, pienso que la asamblea para mí, representar a mi cunayala, lo que es la comarca, Madungandí y el circuito de uno. No es solamente ir una mujer a presentarse, sino tratar de ver que las leyes a nivel nacional se presenten y pueda yo participar en esto. presentando como la mujer cuna que necesita que también apoyen a la comarca. Antes de despedirte, hay una...